Todos hemos pensado en algún momento en cómo sería tener más músculos. Algunos entrenan para hacer eso una realidad. Hay mucha gente que ha logrado ganancias increíbles y músculos más grandes. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando agrandamos nuestros músculos? ¿Y cuáles son los principios de entrenamiento que estimulan que crezcan? Bueno, hoy vamos a hablar de estos principios y para más diversión vamos a ver la fisiología muscular y hablaremos de los aspectos del tejido muscular que permitirá esta ganancia de masa y fuerza. Y veremos si hay alguna diferencia entre aumentar la fuerza y aumentar el tamaño del músculo. Será uno hipertrofiado. Bien, hagámoslo. Ahora que estamos hablando del aumento muscular, ¿sabías que tenemos tres tipos de tejido muscular en nuestro cuerpo? Y no hablo de tipos de fibras como rápidas o lentas. Hablamos de tipos de tejidos musculares. Y creo que si exploramos estos tipos de tejidos, tendremos un mejor entendimiento no solo de cómo agrandar el músculo, sino de lo que ocurre a nivel celular. Y es genial saber la diferencia entre los tejidos. Y si hablamos de músculo, quiero aclarar que puede que me hayan oído hablar de fibras. Estas son las células musculares que componen al músculo. Por ejemplo, los bíceps se forman de miles y miles de células. Solo sepan que si digo células o fibras del músculo es exactamente lo mismo. Ahora veamos los tipos de tejido. Estos son el músculo liso o no estriado, músculo estriado cardíaco y el músculo estriado esquelético. Se llama estriado por su patrón de franjas oscuras y claras alternadas que pueden verse con un microscopio. Pero de ahora en más las llamaremos tejido muscular, liso, cardíaco y esquelético. Bien, estos tres tipos de tejido muscular son muy hábiles para contraerse, pero también tienen sus diferencias, como dónde están en el cuerpo, cómo se conecta a los nervios, diferencias en forma y estructura, y claro, en cómo el tejido muscular crece y se vuelve más fuerte. Con el tejido liso, las células son chicas y tienen forma de uso. Este músculo se encuentra en las paredes de los órganos. Suelo decir en clase si es un tubo o está vacío, seguro tendrá músculo liso en la pared. Puede que suene gracioso, pero tenemos muchos tubos adentro. El tracto digestivo es uno, tubos para respirar, los vasos, tubos para orinar, estructuras genitales que son tubos, y estos tienen un músculo liso en la pared. Se contrae para avanzar o va a influir en el flujo de lo que hay en el tubo. Este músculo funciona involuntariamente, funciona por reflejo y lo controla el sistema nervioso autónomo. Por suerte, no tenemos que hacer nada, pero ¿se imaginan si tuviéramos que pensar en contraer el músculo liso? Si comieras algo, deberían pausar, dejar de hacerlo, pensar en contraer los músculos del tracto digestivo, y tal vez incluirían una gran sacudida para mover esa galleta por los pliegues del duodeno. Y el intestino mide unos 6 metros. Sería una gran distracción en un día agitado. Por suerte, no tenemos que hacerlo porque el sistema nervioso lo hará de forma automática. Sí creo que deberíamos hacer un momento de silencio para demostrar gratitud de que justo donde se inicia y en el final de nuestro tracto digestivo, hay un músculo esquelético que podemos usar a voluntad. Y digo, ¿se imaginan si el esfínter externo del ano fuera músculo liso? ¿Se abriera y cerrara cuando se le antojara? Sería un desastre, literalmente. Hagamos un pequeño cuestionario. ¿Cuál es el músculo liso más grande en el cuerpo humano? ¿Una pista? No lo tengo. Se trata del útero. Y tengo tres hermanas, y teniendo una forma muy interesante de describir cómo el músculo liso del útero no estaba bajo su voluntad al tener cólicos, este se contrae cuando y cómo le plazca, ¿no? No debo reír porque no sé cómo se siente, pero incluso al parir se contraen voluntariamente. Como un dato curioso, cuando todos en la sala de partos dicen, muy bien, puja otra vez. No es que la madre tiene la habilidad de contraer más el útero en el parto. La madre está contrayendo los músculos del abdomen que aumentan la presión intraabdominal, la cual ayuda al útero a sacar al bebé. Hay algo más que decir sobre este músculo, y se relaciona con el músculo esquelético. El músculo liso se puede hacer más grande y lo hace en un proceso que es la hiperplasia, que es un aumento en el número de células. Pronto hablaremos del músculo cardíaco y esquelético, y verán una gran diferencia. Pensemos de nuevo en el útero durante el embarazo. El útero cambia dramáticamente y se agranda. Y la razón de esto es que las células lisas se dividen, de forma en que habrá más de estas células, y así el útero crece. Esas células lisas también pueden crecer, y cuando esto ocurre, se llama hipertrofia. Hay dos procesos que contribuyen al aumento del tamaño del músculo liso, la hiperplasia e hipertrofia, y cómo funciona con los otros tipos de músculo. El tejido cardíaco, como implica el nombre, se puede encontrar en el corazón. Bajo el microscopio, las células son más largas y grandes que las del liso, y estas células se dividen a diferencia de las del músculo esquelético. Desde luego, estas células se contraerán, el corazón late y lleva sangre a todo el cuerpo. Y adivinarán que este tejido funciona de forma involuntaria. Tiene un marcapasos natural y está vinculado al sistema nervioso autónomo. Y he tenido estudiantes que me han discutido que su tejido cardíaco es, según ellos, voluntario. Suelo mirarlos fijo a los ojos y decirles, ajusto los 52 latidos por minuto, ya. Y no tenemos tanto control sobre el corazón. Y es que sabemos que el corazón se acelera si vamos a correr o al respirar y relajarnos. En general el ritmo va a bajar, pero no sería un control preciso de nuestro latido cardíaco. Algo que les mencioné antes, que es importante considerar con este músculo en particular, es que las células cardíacas no se dividen y es diferente al músculo liso. Y pensemos en esto de forma diferente, desde lo clínico y de cómo afecta al ejercicio. Si vemos lo clínico, si matan una de las células cardíacas, no las podrían reemplazar. Por eso un ataque al corazón o un infarto de miocardio puede ser tan peligroso. Si tuvieron un infarto que matara a varias de estas células, se reemplazan con un tejido cicatricial y el corazón será menos eficiente en comparación. Pero si hablamos del ejercicio, si estas células no se dividen, ¿cómo nos vamos a fortalecer? Bien, mantengan esa pregunta en sus mentes y la veremos después de hablar de algunos detalles del músculo esquelético. El músculo esquelético, como su nombre implica, conecta y mueve el esqueleto. Hay algunas excepciones como las expresiones faciales, ese músculo que mueve la piel facial y muestra emociones y hace que la gente pueda mostrar expresiones. El músculo esquelético es en el que pensamos cuando ejercitamos para aumentar el músculo con entrenamientos de fuerza. Este músculo está bajo control voluntario y en general se contrae cuando queremos. Pero bien, esto es algo muy importante. Así como las células cardíacas, las células esqueléticas no se dividen. Y para los fans de la fisiología, tenemos que hablar de las células satélite. Las células satélite son las células madres metidas entre las grandes y maduras células esqueléticas sin dividir. Pero las satélite aún son capaces de unirse con otras o con células esqueléticas que puedan regenerar a las que ya están dañadas. Aún así, la cifra de células esqueléticas que forman las células satélite no es suficiente para compensar por un daño muscular significativo o deterioro. Entonces, el tejido esquelético que se daña significativamente se reemplaza por tejido cicatricial. Así, la regeneración del músculo esquelético está limitada. Entonces, con las células esqueléticas no pudiendo dividirse y estas otras limitaciones con las células satélites, ¿cómo el músculo esquelético se agranda y fortalece? Bien, seguro que se lo esperaban y espero que hayan aprendido algo nuevo, pero esas células que ya tenemos se agrandan. Y cuando esto ocurre, como ya mencionamos, se llama hipertrofia. Y aunque vamos a enfocarnos en lo que queda del video de músculos esqueléticos y en lo que pasa durante la hipertrofia, me gustaría mencionar que esto es también como el músculo cardíaco crece. Las células cardíacas que tienen se hacen grandes y pasan a la hipertrofia también. Pero, ¿qué ocurre cuando las fibras esqueléticas o células esqueléticas pasan a la hipertrofia? Esto se da cuando se sube la producción de proteínas contractiles en la célula esquelética. Tal vez oyeron sobre estas unidades contractiles, como miofibrillas y sarcómeros. Pronto subiremos algo para hablar en profundidad de las miofibrillas y sarcómeros. Pero sepan que las miofibrillas y sarcómeros en ellas generan la fuerza dentro de la célula muscular. Y al aumentar su producción, contribuye en gran medida a que la célula crezca. Hay otros cambios que contribuyen a la hipertrofia, como el desarrollo de más mitocondria y de otros organulos en la célula muscular. Por ejemplo, el retículo sarcoplasmático, un retículo endoplasmático liso modificado que guarda calcio en la célula muscular. Y como un dato, el calcio es extremadamente importante para la contracción celular. El contenido líquido en la célula también ayuda a la hipertrofia. Y vamos a hablarlo más detalladamente en un minuto. Pero la hipertrofia se da o se estimula en verdad por la actividad repetitiva muscular de fuerza, que se suele hacer al entrenar fuerza. Músculos hipertrofiados suelen tener más sarcómeros y miofibrillas. En general, un músculo grande con un área de trabajo más amplia es capaz de producir más fuerza. Entonces es más fuerte. Pero obviamente lo que queremos saber es, ¿de qué se trata esta contracción repetitiva muscular de fuerza? ¿Qué significa si hablamos de una rutina de ejercicio? Bien, esto depende un poco de cada uno. Porque por ejemplo, cualquiera que empieza con entrenamiento de fuerza y alza pesos pesados, aumentará la fuerza y tamaño muscular con diferentes repeticiones y series. Pero cuanto más entrenan, empezaron a preguntarse, ¿es la meta fuerza o es la meta hipertrofia? Porque cuanto más progresen, entrenarán diferente según la meta. Y tendrán que decidir entre levantamiento de potencia o rutinas de culturismo. En general, si la meta es fuerza, van a seguir el levantamiento de potencia, donde el levantamiento será más intenso, será un mayor porcentaje de repetición máxima. Serán pesos o cargas que alguien solo podrá levantar unas cinco veces. Y porque es de alta intensidad, el descanso será más largo. Se suele descansar tres o incluso cinco minutos entre series. Suelen hacer ejercicios compuestos, la base de la rutina, y no suelen incluir muchos ejercicios de aislamiento. Para aclarar, un ejercicio compuesto involucra múltiples músculos y articulaciones, como sentadillas o pres de banca, mientras que un ejercicio de aislamiento suele involucrar un grupo muscular y articulación, como en el curl de bíceps. Pero si están interesados en la hipertrofia, tendrán que seguir una rutina culturista. Y aunque el ejercicio compuesto es parte de esta, se suelen hacer más movimientos de aislamiento que en el caso de aquellos que entrenaron fuerza. Y si la hipertrofia es la meta, entonces hay interés en la estética de los músculos. Estos movimientos aislados permitirán trabajar mejor ciertos tipos de músculos para lograr ese balance en todo el cuerpo. Se usa un menor porcentaje de repetición máxima en comparación a la rutina anterior. No significa que sea fácil, los pesos son pesados y se repiten más. Las repeticiones podrían variar entre unas 8 a 15 veces, aunque hay rutinas para la hipertrofia y culturismo que tendrán más reps e incluso tal vez menos. En general, de 8 a 15 funciona para empezar. Y ya que el peso al levantar es más bajo que el levantamiento de potencia, los descansos serán más cortos, entre 60 a 90 segundos. Y el volumen al levantar por sesión e incluso en la semana suele ser mucho mayor. Esta estrategia al entrenar estimula la hipertrofia más que la fuerza. Y puede que piensen, espera Jonathan, ¿por qué dijiste que entre las cosas que causan hipertrofia está el aumento en producción de las unidades proteicas contractiles en nuestro músculo? ¿Significa que si el músculo crece es más fuerte? Bien, en general sí, pero mientras más avanzan se ve una clara divergencia entre rutinas de fuerzas y rutinas para la hipertrofia. Y esto resulta en diferentes adaptaciones fisiológicas en cada uno. Y estas adaptaciones, fuerza e hipertrofia no existen completamente aisladas, porque claro que los levantadores que entrenan la fuerza tendrán músculos enormes y los culturistas que buscan ganar músculo y la hipertrofia, es claro que serán fuertes también. Entonces, lo que vemos es mayor manifestación de una de las adaptaciones. Si quieren entrenar su fuerza y están siguiendo una rutina de levantamiento, van a ver una mayor manifestación o desarrollo de esas unidades proteicas contractiles, miofibrillas y sarcómeros, que, como aprendimos, produce la fuerza en la célula. Además, hay una gran contribución del sistema nervioso. Este sistema mejorará su coordinación y captación de unidades motores con entrenamiento de fuerza. Entonces, esta nueva adaptación se convierte en algo más que se agrega a la fuerza que pueden ver en levantadores. Y si les interesa la hipertrofia y están siguiendo una rutina culturista, sí, van a aumentar las unidades de proteínas contractiles. Pero parte de ese aumento puede, en teoría, venir de una subida del fluido dentro de estas células. Y esto es llamado hipertrofia sarcoplasmática, que es un aumento sin proporción del fluido sarcoplásmico en comparación al aumento de miofibrillas. Dando una teoría del por qué se podría ver un aumento proporcional entre la fuerza y masa muscular al ir avanzando en estas rutinas. Quiero aclarar que el sarcoplasma es solo el citoplasma o el área líquida que se encuentra en las células. Y bien, al aumentar el fluido en el sarcoplasma, también aumentará el tamaño de la célula muscular. Como les dije, no conocemos todas las razones por las que esta adaptación ocurre, pero sí veremos diferencias entre culturistas y levantadores. Puede que en el futuro veamos nuevas respuestas a esto. Espero haberles dado información útil sobre las bases de diferentes entrenamientos de fuerza e hipertrofia. Y espero que hayan aprendido más de los tejidos musculares en nuestro cuerpo. Y si quieren aprender del músculo y la edad, les dejaré algunos videos aquí. Gracias por apoyar el canal, comenten qué tejido les parece más interesante. Y nos vemos.